Música Al llegar a Uribia, escuché que uno de ellos le decía a otro, esta catajarria de indios tiene hambre, ¿qué les damos? Y aquel contestó, dale gaseosa roja con un pan de caña, al indio le gusta todo lo que sea de color rojo. Desde ese momento, ellos me empezaron a caer mal. Toda mi familia hizo una larga fila junto con otras gentes que venían de otras rancherías. Para recibir una tarjetica plástica que ellos llamaban Cédula. Ese día, me enteré que mi tío Tanco Puxaina se llamaba Tarzán Cotes. Dorila se llamaba Espina, Shankarit se llamaba Máximo. Gustav Numpachol se llamaba Priscila. Yaya se llamaba Clara. Castorila se llamaba Cosita Rica. Cahualacillú se llamaba Marquesa. Anahuachón se llamaba John F. Kennedy. Ashanay se llamaba Cabeza. Cotis se llamaba Alcacelcer. Mi primo Mato se llamaba Bolsillo. Y por un momento temí que conmigo pasaba lo mismo. A todos los que estábamos en la fila nos puso 18 años. No quise mostrar mi partido de bautismo porque me dio pena. No quería ser Faride ni llevar el apellido Abuchaybe. Quería seguir siendo Coleima del clan Puxaina y así respondí cuando me preguntaron. Nombre, Coleima Puxaina. ¿Trajo partida de bautismo? No, se me perdió. No importa. Ponle ese nombre. Gritó alguien de alguna parte de ese lugar. Y que también nació el 31 de diciembre. Agregó. ¿De qué año? Preguntó la mujer. Ponle 18 años. Saca la cuenta. Le contestó la misma persona y así fue. Nombre, Coleima. Apellidos, Puxaina. Nacido, 31 de diciembre de 1965. Señales, ninguna. ¿Sabe firmar? Me preguntó la mujer levantándose de la silla. No sé, le contesté. Y de nuevo la voz que salía de alguna parte dijo. No pierdas tanto el tiempo. Tómale la huella. Tomó mi mano derecha y estampó mi dedo índice en el papel. Ya eres ciudadana, me dijo. Pero manifiesta no saber firmar.